Prevención primaria coronaria Que lo más importante es lo que se puede prevenir, lo otro se puede prevenir pero de otra manera Es curioso porque como sabemos el corazón tiene cuatro válvulas, la válvula mitral, la válvula órtica, la válvula tricuspide y la pulmonar Y hubo hace tiempo, cuando yo era estudiante de medicina, hoy los médicos actuales no ven ya lo que era la fiebre reumática Que se metía en las válvulas del corazón y originaba unos cuadros dramáticos, eso no se ve hoy Y no se ve porque hicimos o hicieron los profesionales de entonces una prevención muy buena Se descubrió que estaba producida toda por una bacteria, el estretococo beta hemolítico Y bueno pues a todos los jóvenes que teníamos, yo era niño entonces, teníamos angina Pues nos ponían la penicilina retardada, la benzatina aquella y poco a poco se fue erradicando Y hoy los cirujanos cardiovasculares no operan apenas de las válvulas por el reuma Luego operan las válvulas por disfunciones que hay, por la degeneración de la válvula, etcétera, etcétera Más enfermedades, ¿qué es la miocardiopatía? Pues la afectación, mío significa músculo, entonces las afecciones del músculo cardíaco Y es curioso, siempre lo hemos dicho, de que hay dos tipos de miocardiopatía Una, la primaria, lo mismo que hablábamos aquí de prevención primaria Pues cuando es primaria es que no sabemos la causa Y bueno, pues ahí entra la miocardiopatía hipertrófica Que te sonará, porque todas las muertes súbitas que hay en niños o en mayorcillos de 15 o 20 años Casi todos, cuando se les hace la autopsia, tienen miocardiopatía hipertrófica Pero las más importantes son las miocardiopatías secundarias Que quiere decir secundarias a algo Pues el enfermo, por ejemplo, que tiene hipertensión arterial ¿Por qué hacemos tanta hincapié los cardiólogos y los médicos en general? De tener bien controlada la tensión Porque la hipertensión arterial mantenida y no controlada Origina una insuficiencia cardíaca por degeneración del músculo cardíaco Cuando el corazón está sometido a una resistencia muy grande Que le opone la aorta por la tensión alta Pues se degenera el músculo ya en la miocardiopatía secundaria Vamos con otra de las enfermedades que no sé si por suerte o por desgracia suena mucho Son las arritmias, tanto lentas como rápidas Porque ahí sí que influye el medio ambiente Empezando porque la arritmia Hay una arritmia que llamamos los cardiólogos benignas Como son los estrasístoles, por ejemplo Todos sentimos estrasístoles Pues cuando estamos algo estresados, preocupados por cualquier tipo de cosa Pero luego hay una serie de arritmias que nosotros los cardiólogos las clasificamos En supraventriculares y ventriculares Las supraventriculares siempre decimos que son benignas Porque, hombre, hay que hacer cosas, hay que poner tratamientos médicos Hay que hablar de la cardioversión, de la ablación, de todo eso Pero las ventriculares son malignas Todos nos morimos, al fin y al cabo, de una arritmia ventricular maligna ¿Y qué diferencia hay entre unas y otras? Para aquellos que no tengan... Para que nos entiendan, es muy difícil de aquí explicarlo en un minuto Que tenga el electrocardiograma, el QRS, que es el complejo ventricular Que sea estrecho o ancho Un QRS que mida más de 0, lo normal es 0,08 Y eso se ve en el electrocardiograma Más de 0,08 siempre son ventriculares Menos de 0,08 son supraventriculares Y eso a los cardiólogos nos da mucho juego Hacer los diagnósticos diferenciales entre arritmias potencialmente graves Y otras que son benignas ¿Y eso a nivel físico lo percibe el paciente de alguna manera? Sí, las taquicardias parocísticas supraventriculares Que son las más frecuentes Y que esas se originan siempre por un estrés mantenido Por una ansiedad, etcétera Esas son las buenas, ¿no? Esas son las buenas porque aunque te da mucho apuro Porque tú te sientes mal Cuando el corazón va echando carreras, como yo le digo Pues tú te sientes mal Pero cuando hacemos el diagnóstico y el QRS es estrecho Nos quedamos tranquilos Eso te podrá originar molestias de tipo tal Pero pasa en unos minutos Bueno, vamos con otra La pericarditis ¿Eso qué es, doctor? Porque yo es la primera vez que lo escucho Es que a esta señorita o señora sevillana Andaluza 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 Tú sabes que el corazón, músculo Sí Que es un músculo Está rodeado por un papel de celofán En una membrana Que es el pericardio Entonces el pericardio Tiene una continuidad con la otra Otro celofán que hay en los pulmones Que envuelve los pulmones Que es la pleura Y muchas veces cualquier catarro importante Se pasa por contiguidad al pericardio Se inflama Y origina un dolor en el pecho Que muchas veces puede Puede, no digo que sea Pero puede confundirse con el dolor Del área de la corbata Que aquí hemos hablado siempre De la angina de pecho Entonces es muy bonito para un cardiólogo Poder hacer ese dolor que usted tiene No es de insuficiencia coronaria Sino que es de una membrana Que rodea el corazón Que se llama pericarditis Pero eso lo detectan nosotros Lo hacemos fácilmente Simplemente con hablar con el enfermo Preguntarle cómo es ese dolor Que es totalmente distinto al coronario Aquí hemos dicho El dolor coronario Siempre por esfuerzo Ante un esfuerzo Y en cambio el otro Nunca es por esfuerzo Y sí con la postura que tú tengas Vamos ahora ya con una enfermedad del corazón Que afecta a los pequeños Y es el soplo inocente del niño Eso a las madres Os trae A las madres y a los padres Os trae como una tragedia Cuando un médico Os dice Por reglas generales Un médico de cabecera O de familia Como se llaman hoy Su hijo tiene un soplo Y entonces pues La madre y el padre Pues se ponen a rezar Ya por su hijo Etcétera Etcétera No Hay una serie de soplos Soplo es El ruido que hace la sangre Al pasar por las válvulas Entonces con un simple fonendo Por el que nos ponemos los médicos Para escuchar Lo que pasa es que hoy Los maestros actuales No exigen tanto A los médicos El aprendizaje De la ocultación Porque yo Que estoy en el mundo Todavía Y veo Los diagnósticos De los médicos de cabecera Muchas veces No hacen Ni siquiera Eso de ocultar Al enfermo Los soplos Inocentes Como su nombre indica Si es inocente Será un soplo Que se quitará Cuando el niño Se desarrolle Pero muchas veces Si se han confundido De manera importante Pues entonces puede haber Debajo una enfermedad Casi siempre Una cardiopatía congénita Tipo comunicación Interauricular Interventricular Por eso Yo le rogaría A los médicos Que aprendan muy bien Lo que nos enseñaban Nuestros maestros A nosotros A ocultar muy bien Porque hay una serie De soplos Inocentes El soplo De Stil El soplo de Evan Todo eso Es muy característico Y se aprende muy bien Simplemente con ocultar A una persona Pues doctor José Luis Martín Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Y saludable También para nuestro corazón Hacer ejercicio Y acudir A practicar Lo que se llama El envejecimiento activo Nosotros hemos estado En las jornadas municipales De convivencia Hemos estado En uno de los múltiples Talleres Pases de moda Que han realizado Nuestros mayores Y vean Vean que resultado Precioso 52 personas Que van a desfilar Con la colaboración De un montón De casas de moda De Granada Y mucha gente ilusionada Sobre todo Mucha gente mayor Y lo que queremos Es que la sociedad granadina Que tenemos esta plaza llena Vuelva su mirada Hacia las personas mayores No lo he hecho nunca Pero me encanta El bolso no me lo cojas así El bolso da así ¿Vale? Así Los bolsos van Así Correcto Venga la mano Un placer vestir A estas mujeres Que ya tienen una edad Que tienen sus nietos Que tienen su vida hecha Y que les hace muchísima ilusión Las ganas que ponen Las ganas de vivir El traje Cogete el nombre Pilar Ramírez Va marino y blanco Me siento vamos Como una princesa Una vez que han desfilado Todas solas Aferia el carrusé Os colocáis en escaparate Y os bailo Fundamentalmente gente Con mucha ilusión Que creo que es lo importante Que la gente venga Se divierta Y se lo pase bien Y ahora que no llamara Porque la señora no ha tomado el terreno Que veo mucha juguente Y no veo nada mayor Bueno me parece muy bien Para entretener al personal Una creciosa Tan elegante Vamos Muy guapa Muy guapa Y se siente La Pamela Os lo hubiera dicho Con ello Ojalá 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 Todas tuviéramos Esa fuerza Esa ganas de vivir Esa ganas de hacer cosas nuevas De se atreven con todo Y con dos de las protagonistas De este desfile Que nos encontramos Con Amalia Pérez Ella es miembro De este Consejo De personas mayores Bienvenida Amalia Muchas gracias Y con Esther Aguilera Trabajas para el área De bienestar social Y familia Del Ayuntamiento de Granada Estábamos hablando de Bueno acabamos de ver El vídeo de este desfile En el que se veía La motivación De esas mujeres y hombres Esas ganas por salir No sé Se palpaba mucha alegría Y mucha emoción Sobre todo Sí la verdad Que ha sido muy interesante Porque es la primera vez Que lo planteábamos Entonces bueno Ha tenido un efecto llamada Han sido más de 140 personas mayores Las que se presentaron al casting De estas se seleccionaron Pues 50 aproximadamente Y fue espectacular Ese día La alegría Las ganas La participación que hubo Y yo creo que Amalia Os puede contar especialmente Porque ella participó De primera mano Te hemos visto ahora Ahí en el pase Sí pues yo Me hizo mucha ilusión Porque cuando me dijo Luisa Que había un casting Digo yo me apunto No sabía si iba a salir No sabía si iba a salir Pero digo yo quiero apuntarme Que si algo va a salir No me hubiera gustado no salir Voy a ser sincera La verdad Y fue una experiencia preciosa Preciosa Yo le aconsejo a todo el mundo Y el próximo año Si vuelve a haber otro Yo me vuelvo a presentar Será difícil que me coja Pero bueno De qué manera Afecta esto A vuestra vida Una ilusión ¿No? Por salir Una ilusión enorme Por participar en este tipo De conviven Claro Porque ya Como una edad Que tenemos todas Y lo que no has podido hacer De joven Lo haces de mayor Y ha sido una experiencia Magnífica Yo de verdad Me sentí Una reina Una reina Sí Sin corona Pero muy bien Este desfile Se enmarca Dentro del programa De las 19 convivencias De personas mayores De Granadina Estamos hablando De una actividad Desarrollada Nada más y nada menos Que es del 18 de marzo Al 26 de abril O sea Un mes Muy intenso Muy intenso Muy intenso Hemos encontrado Absolutamente de todo ¿Verdad? Pues efectivamente Esta es una programación Que se lleva a cabo Con la colaboración Por supuesto Y con las propuestas De las personas mayores Porque ellos son los protagonistas Se hace una vez al año Como bien decía La 19ª edición Y es fundamental Porque se muestra Una representación De lo más significativo De lo que se viene trabajando Durante todo el año Y luego culmina Con esa entrega De premios de mayores Entonces bueno Puede destacar Que se realizan actividades Como por ejemplo Los senderos Que este año Se ha hecho uno A la Faguara Y otro a Churriana También de mucho interés Ese fue un viaje cultural Ese fue cultural Efectivamente Sí Pero los senderos Tienen una demanda enorme Sí Eso hay que decirse Al concejal Que es el que manda Que nos ponga más senderos Pero fíjense que luego En cada centro De los servicios sociales Tiene una programación específica Que también tiene talleres deportivos Y también tiene senderos Estos son unos que se programan A nivel ciudad Pero tienen mucho éxito Y tienen una gran repercusión También En lo que son los distritos Sí, sí, porque los senderos Se apuntan un lunes Para salir el sábado Y precisamente Soy yo la que apunto Y aquello Cuando yo llego A las 11 de la mañana Hay treinta y tantas personas Ahí esperando De verdad Como una ilusión Y como Es que se pasa muy bien Porque yo he ido A estos dos últimos senderos Que no había ido nunca Senderismo Artesanía Como es lo que estamos viendo Ahora mismo En la pantalla Quizás otra de las actividades Más demandadas Y desde luego Visitadas no solo Por personas mayores Sino también por niños Padres Tiene mucho éxito La verdad es que sí Y están funcionando Prácticamente todos los centros De servicios sociales Hay talleres de taracea De bolillos De pintura Como se puede observar ahí En fin Y una vez al año Bueno, pues el hecho De que las personas mayores Puedan llevar A la Plaza del Carmen Y poder mostrar Durante una semana Lo que ha sido su trabajo La verdad es que es muy interesante Además los mayores Participan activamente De toda esta semana Sí Al mismo tiempo En esta misma Plaza del Carmen Se tienen otras actividades Como son actividades deportivas Actividades de coros Por ejemplo En fin Que bueno Se da mucha vida Esa semana de actividad Que es la última semana Digamos de la convivencia Entonces bueno Participan muy activamente La verdad es que les gusta Y los auténticos trabajos Son una maravilla Sí, sí, sí Son Y aparte tenéis también galas Sí, este viernes pasado Día 24 Hubo la gala Ya de clausura Y Muy bonita está De verdad Porque la copla aquí La gusta muchísimo La copla eso ya Para que te voy a contar Éxito total Éxito total Eso es así Y a mí yo estuve muy emocionada Porque le dieron un premio A mi marido Ah, qué bien Y bueno Sí La verdad La verdad que me emocionó Claro Y por qué el premio ¿Por qué fue? Al mayor del año A él no le gustó mucho Porque dice Ay, al mayor del año Digo, hijo mío Pero si somos mayores ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí Fue muy emocionante Sí Los premios Que se han concedido ¿Cuáles son? Sí Bueno, pues Sobre todo decirte Que son a propuestas De la Concejalía Familia y Bienestar Social Y del Consejo Municipal De Mayores Entonces durante todo el año Pues se va pensando En personas O en entidades Que tienen una trayectoria O que han hecho Cuestiones fundamentales Por el tema de los mayores Este año Han sido cuatro premios Efectivamente Uno de ellos José Luis Andrade Que es vicepresidente Del Consejo Municipal De Personas Mayores Por su trayectoria Y su gran labor En el tema de las personas mayores Y luego a cuatro entidades Que ha sido la Fundación Alviar Porque ellos también Hacen un trabajo intenso Con los mayores Acompañándolos en su domicilio Más bien a nivel emocional Y a nivel afectivo Vienen trabajando con nosotros En los servicios sociales Varios años Muy interesantes También se le ha entregado A la empresa CLECE Que presta el servicio De ayuda a domicilio A más de 3.000 personas En nuestra ciudad Desde hace más de 10 años También por su trabajo Por su entrega De los auxilios a domicilio Y por el buen servicio Que están prestando Y luego también A la entidad El teléfono de la esperanza También que atiende Bueno a muchas personas Que en una situación De desesperación Que necesitan ser escuchadas Es importante La labor que desarrolla El teléfono de la esperanza También Y luego tengo entendido Que a esta gala Aquellos que querían acudir Tenían que ir Con un kilo de comida Que iban a hacer Para hacer entrega Al banco de alimentos Una buena iniciativa también Porque no cuesta nada Y de manera indirecta O directa Colaboramos también Con esta ONG Y se recoge mucho El año pasado Se recogió el doble De lo que se decía Sí Este año Todavía no lo ha sido Pues este año Hay más de 2.000 kilos Y la verdad es que Todo va directamente Al banco de alimentos Y lo que reparte El banco de alimentos También repercute directamente En familias Con las que trabajamos En servicios sociales Nuestros mayores Nuestros mayores Son muy solidarios Y aunque se le pide Un kilo de lentejas De lo que sea Ellos siempre aportan más Entonces el segundo año Que se hace La verdad es que muy bien ¿Qué hay que hacer Para participar En esta jornada De convivencia para mayores Para pertenecer Como pertenece usted Amalia A este consejo De personas mayores ¿Qué es lo que Aquellos que nos están viendo Desde casa ¿Qué tienen que hacer? Bueno pues es que yo Pertenezco Hay que estar asociados A una asociación Y yo estoy asociada A la asociación Aluma Que es de mayores universitarios Mi marido ha sido 18 años Presidente De esa asociación Y después se presentaba Al consejo Y ha salido Vicepresidente Yo ya me empecé A motivar Eso mucho Y así fue Lo único requisito Es ser asociada De una asociación Para tener una identidad Claro ¿Qué otras actividades Desarrolla usted Durante el año? Talleres Acude El tema del senderismo ¿No? Participa prácticamente En todo Yo participo Demasiadas cosas Tengo ¿De dónde es usted Amalia? Yo soy de León del Bierzo Yo soy adoptada De Granada ¿Y en el Bierzo Se hacen jornadas como esta? No Me da ni que no ¿Verdad? Esto Granada Esto Granada Granada única ¿Para qué vamos a decir? Y conozco muchas ciudades Porque yo he sido Muy itinerante He vivido en muchas ciudades De España Pero bueno Estaba criando a los hijos Ya no tenía esa Esa libertad que tengo hoy Hoy es para mí todo Y la verdad Pero no Como Granada Pues muchísimas gracias A las dos Por haber estado con nosotros Y ya saben que Como se vive aquí en Granada No se vive Yo diría que En ningún lugar Del mundo Quien también vive Con mucha intensidad Sobre todo Los personajes Que interpreta Es una actriz Segoviana Ella está afincada No podía ser de otra manera Aquí En nuestra ciudad Y es capaz De darnos momentos Como este Vean Solo importa el amor La esperanza Los hijos ¿Cuántas veces Os dije Que no deseaba Tomar esposo? ¿Cuántas Que prefería Entrar en un convento? Si me hubieseis Hecho caso Mi vida Habría transcurrido Dulcemente Entre salmos Y alabanzas Una pobre monja Una humilde Servidora de Cristo Es que los poderosos No saben Reprimir sus instintos Todo Todo A su alrededor Es presa fácil Así que las dos Tenemos la buena Y mala fortuna De amar y encelarnos Y cuanto más amamos Más pesadumbre Nos produce Nuestro amor Pues esa intensidad Ese sufrimiento Que sale tan de dentro De Juana Juana la reina Que no quiso reinar Gemma Matarranz Bienvenida al salón Muchísimas gracias Por invitarme Es lo que te ha valido La nominación Y ya estás Entre las tres finalistas A los premios Max de teatro Enhorabuena ante todo Muchísimas gracias Pero ha costado Porque este personaje Ha habido que trabajárselo Y sobre todo Lo has llevado por toda España Sí, es un personaje Que ya lleva dando vueltas Casi como Juana Juana la loca en su día Dando vueltas con el marido Por toda Castilla Llevamos ya Cuatro o cinco años Girando Y es un personaje Que deja a una actriz En concreto a ti Especialmente afectada Porque son tantas emociones Tanto mostrar Que esa locura Domina A Juana Tiene momentos También de risa De carcajada Es un personaje complicado Muy intenso Es un personaje intenso Yo creo que lo que me deja Lo que ya deja cansado Es que después de Ya te digo De cuatro o cinco años De gira ininterrumpida Pues llega un momento Que el dolor Y la tristeza Pues también te dejan Un poquito Te cuesta más Reponerte En condiciones normales Es un trabajo Es un personaje más No tiene más Pero yo ya estoy Un poco cargada Son muchas funciones Y a veces cuando Como nos ha pasado ahora Que venimos de hacer Dos semanas seguidas En Madrid En el Teatro Lara Pues el peso Es un poquito mayor Porque la tristeza Cuesta muchísimo más Recuperarse O la alegría Te pega un subidón Y cuando haces comedia Sales Pues yo creo que Bastante más contenta Pues son cuatro años Con este personaje Y con otros Porque lo alternas Con otros Con este personaje Que te ha dado Tantas satisfacciones Y que ahora seguramente Te dará también El premio más Pero tu carrera Yo creo que sí Vamos a cruzar los dedos Crucemos Tu carrera Es muchísimo más larga Llevas 20 años Sobre los escenarios Y hemos hecho en el salón Una pequeña semblanza Que me gustaría Que vieras con nosotros Vamos a ver Cómo es la vida Y carrera De Gemma Matarranz No fue una niña prodigio Pero sí es un prodigio Su carrera Juana Aquella Juana Contra la que tantas veces Intrigasteis Aún sigue aquí Sobreviviéndose a todos Juana la Loca Reina de Castilla y Aragón Madre de reyes y de reinas ¿Acaso lo habéis olvidado? Hasta los 30 años No se enamoró De la interpretación Pero fue en ese momento Cuando dio un giro Trascendental a su vida Cerró la tienda De artesanía Que regentaba Y montó la compañía Istrión Teatro Bonito lugar, ¿verdad? Sí, muy bonito Aquello fue en el año 1994 Y desde entonces La compañía ha ido creciendo Con un elenco Que ahora llega A los 12 actores Y técnicos Una media de 70 funciones Por año Y a sus espaldas Más de 17 espectáculos teatrales Además, Istrión Se ha convertido En un referente En el Teatro Clásico Nacional Cuando duerma el rey Someteré a los criados Con vino y regocijo De tal forma Que la memoria Vigilante del cerebro Sea un vapor Y el sidial de la razón Y no más que un alambique Gemma ha recibido innumerables premios Calardonada por su trabajo En Cirano de Bergerac Amor de Don Perlimplín Los Corderos Sin duda Los 18 llenos En la corrala de Santiago Aquí en Granada Por su brillante interpretación De Juana la Loca Es uno de los premios Más valorados Por la actriz Un papel que además Le ha colocado En la carrera De los premios Max Donde compite Con Blanca Portillo Y Rebeca Valls Esperándome 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 Dice Gemma Que lo importante A la hora de crear Un espectáculo Es el texto Que para ella Decir algo encima De las tablas Es fundamental Pues valgan Las tablas De nuestro plató Para compartir contigo Gemma Muchas palabras Es difícil Y diferente Verse Verse reflejada En imagen Sí, sí, sí Que sobre los escenarios Te recoloca Te recoloca Te miras Te miras Con otros ojos Te reconoces Y a la media Al mismo tiempo Te extraña un poco Y ese momento De Juana tirada En el suelo Completamente Ida Casi como en trance Sí Es un Pues yo creo Que es uno De los momentos Más impactantes De la obra Lo voy recolocando También Ha ido pasando Por distintas fases Porque Juana Es un espectáculo Que se Que por lo menos Desde mi trabajo Y creo que también Desde el trabajo Del técnico Juan Felipe Tomatierra Y de Enrique Torres Mi compañero En el escenario Lo hemos ido moldeando Según lo que el público Nos ha ido pidiendo Entonces Los momentos Más dramáticos De la obra Se han creado Yo creo que un poco Al gusto Del espectador Y ahora que dices Que vienes de representar Dos semanas de Madrid En el Teatro Lara ¿Es más exigente Distinto el público Según la ciudad? No El teatro es universal El teatro es emociones Cuando estás sentado Y es universal Sí Bueno y contábamos ahí En esta pequeña semblanza Que tú en realidad Regentabas una tienda De artesanía Y que de repente Pero eso Esaba siempre ahí La semilla en ti De la interpretación Había una semillita Sí Había una semillita Porque yo en Segovia De casualidad Fui a investigar Qué actividades podía hacer Cuando estaba en el conservatorio Haciendo música y tal Y me hablaron De que había un taller de teatro Y equivocadamente Entré en una puerta Que no tenía que ser Y era el taller de teatro Ese año estuve con ellos Y hice un trabajo De final de seis meses Me parece que fueron Ivón, princesa de Borgoña Un trabajo que además Me dio también Muchísimas alegrías Ahí en Segovia Pero era un taller No era nada Luego me vine a vivir a Granada Y a los 30 años Decidí meterme Cerrar en la tienda Y meterme en otro taller de teatro Y desde entonces Escenarios de España De Francia, de Portugal De México De Argentina Personajes tan diversos Como por ejemplo Del de Juana Otro muy clásico también Lady Macbeth En el que haces Del cerebro maligno De la trama De la urdidora De la arpía Haces de actriz En teatro para pájaros En traición De mujer que forma parte De un triángulo amoroso En los corderos De mujer vengadora En Arizona De mujer inocente Sumisa Que al final Como quien no quiere La cosa Se acaba revelando Y este es un espectáculo Que tenéis ahora Arizona en cartel Y muy diferente Por ejemplo Del de Juana ¿Cómo se compagina? ¿Cómo una semana Estás interpretando a Juana Y a la semana siguiente A la norteamericana Inocentona de Arizona? O al día siguiente Yo siempre me lo tomo Para mí hay una facilidad En mi trabajo Me imagino que por eso Continúo Y por eso también Recibimos halagos Y podemos seguir en el camino Para mí es bastante fácil Entre comillas Cambiar de un personaje a otro No me cuesta ningún trabajo Creo que lo tengo asimilado Como esa ductilidad Que yo creo que tiene que tener Un actor Pero no tiene más importancia Y como yo Mis compañeros Somos capaces de cambiar De dar el giro En Estrión Tenéis una carencia especial Yo creo que al teatro clásico A las obras clásicas Lo hemos tenido durante años Sí, sí, sí También tenéis Bueno, pues obras más modernas Y demás Pero el teatro clásico Tiene que estar siempre ahí ¿No? Para mí sí Es un referente a todos los niveles Y lo que me gusta es Que con el teatro clásico Se puede Ahora ya lo adaptas Ya llevas y haces Con una obra La reinterpretas Y luego la interpretas Entonces para mí Eso es muy atractivo Porque son Son nuestros maestros Son los reyes De la escritura De la literatura De todo lo que tiene que ver Con el teatro ¿Y por qué Granada? Porque me enamoré A Granada llegué Por amor Por decirlo de alguna forma Y para mí Andalucía Es lo más Yo me siento Andaluza Dentro de mi corazón Mucho Aunque no se me note Nada en el habla Porque no se me ha pegado Ni una mititilla Ni nada Eso ya es difícil Cuando llegas de adulto Es más complicado Es que no tiene facilidad Yo te quería preguntar Hablando de Granada La carga cultural Histórica Patrimonial Que tenga un entorno Como tiene en este caso Granada ¿Hace que una compañía Florezca? No lo he pensado No lo creo También vengo de una ciudad Segovia Que tiene una carga Fantástica Maravillosa Y nunca lo he pensado Por ese Para mí El continuar en Granada Tiene mucho que ver También Porque yo en Granada He encontrado El otro puntal De Histrío en Teatro Que es Nines Carrascal Entonces Para mí Granada Es el sitio Donde he ido Creciendo A todos los niveles Y en este caso Que estamos hablando Del profesional Junto Junto a Nines Y el entorno De la ciudad Y todo lo que hay En la ciudad Es maravilloso Y está muy bien Pero para mí Lo importante Son las personas Que me rodean aquí Tengo muchos amigos Que tienen que ver Además con el teatro Y para mí Granada es sagrada Esperando lo que ocurra Ese 18 de mayo Los premios Max En Barcelona ¿Estáis trabajando ya En algún proyecto nuevo? ¿Seguís con Juana? ¿Seguís con Arizona? Seguimos con Juana Seguimos con Arizona Y hay que estar un poco Si empiezas a plantar Un poquito A echar las semillitas En proyectos Que probablemente Se verán en el 2016 Y hasta ahí puedo leer Porque será Como mínimo interesante Blanca Portillo Y Rebeca Valls Son tus contentantes Pedazo de titanes ¿Tienes relación con ellas? ¿Las conoces? No ¿Conoces su trabajo? Conocí a Blanca Portillo Conocí a Blanca Portillo En una ocasión Pero nada Porque ella había estado Actuando Y coincidimos Pero nada más No es nada Pues el 18 Nos vemos las caras El 18 Nos vemos las caras Como yo te decía Bueno Desde aquí estaremos Por supuesto Cruzando los dedos Esto es un premio Esto ha sido absolutamente inesperado Muy muy agradecido Por mi parte Desde luego Pero absolutamente inesperado Así que con estar ahí En la final Y que se sepa Que hay una compañía De teatro independiente De Andaluz Que ha conseguido Estar ahí Como actriz Gema Me parece que es Un halago Un premio Y un reconocimiento Y es un logro Para la compañía También Sí Totalmente Pero que el trabajo Da sus frutos Sí Parece que sí Siempre Yo estoy muy contenta Y muy orgullosa Mi carrera ha sido Muy Muy ¿Cómo te diría yo? El público Lo ha agradecido Siempre La crítica también Y me han cuidado Y mimado mucho Creo que yo a ellos también Pues a seguir llenándose De esas cargas ¿No? Como las de Juana Y las de los demás personajes A veces es más complicado Yo que no tengo nada Que ver con el mundo De la interpretación Siempre me imagino Que me gusta mucho el teatro Siempre me imagino Que es más difícil Interpretar a una persona Aparentemente normal Que a alguien Pues que tiene Unas características Como las de Juana ¿No? Sí Sobre todo Es Porque la Todo lo dramático El temperamento El gesto Todo esto que tiene Que tiene Juana Pues bueno Es complicado de mantener Porque exige un sobresfuerzo Eso es verdad Pero personajes como Margaret De Arizona Que lo tienes que dar todo Con una mirada Con algo muy sutil Y que en realidad No se atreve Prácticamente ni a moverse Fuera de las órdenes Del marido Es complicado que llegue Sobre todo si estás En un auditorio amplio Y así Para mí sí Resulta más complicado Pues Gemma Un privilegio Que estés hoy con nosotros En el salón Mucha suerte El 18 A seguir trabajando Proyectos Entre otros ¿La Corrala de Santiago Este verano Vamos a poder ir a verte allí? Pues la Corrala de Santiago No sé si lo sabéis Falleció Carlos La persona Que el director De La Corrala Hace muy poquito Y está en un momento De stand-by Se diría Tienen que recolocar Tienen que ver Y ha sido un momento Delicado En cualquier caso Estaremos pendientes De lo que ocurra En los escenarios Con Istrion Teatro Y contigo Gemma Ahí estaremos Un abrazo fuerte Y gracias Vamos con más cosas